¿Qué tal, lentes del multiverso? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Es miércoles 30 de septiembre, eso quiere decir que el día de ayer tuvimos un nuevo tráiler de historia para Assassin's Creed Valhalla, la nueva entrega de una franquicia que llevo en el corazón y en la piel, Brotherhood. Por siempre me intriga, me preocupa, me entusiasma, hay hype, pero hay miedo. Siempre una nueva entrega de Assassin's Creed involucra muchos, muchos sentimientos. Así que sin más, vamos a ver qué nos va a deparar la historia de Valhalla. Así que púchale play mi quique y a darle átomos. Sí me intriga, generalmente me intriga. Aquí vemos un poco de la costumización de los peinados, del tipo de barba y demás adornos que le vamos a poder poner en el rostro, tatuajes en los parietales. Ese personaje muchos juraban que es Cassandra, la entrega de la hermosísima y poderosísima hoja oculta. Él es uno de los Hidden Ones, que era la hermandad proto-asesina que crea a Bayek de Siwa al final de Origins. Esa cicatriz creo que sí es de la historia, no es costumización. Lo demás como raparlo y las trenzas, sí es costumización. Y aquí usted es el hermano adoptado de Sigurd, lo cual lo hace como parte del clan, pero no es propiamente el heredero. Es que sí se ve idéntica a Cassandra. Pero yo creo que es más reciclar el asset, que es común, ¿no? A veces para ahorrar tiempo de producción y todos estos detalles, pues sí reciclan varios de los elementos. Ahí está el deshuesado, uno de los famosísimos hijos de Ragnar. Los que vieron la serie de Vikings, pues van a identificar a algunos personajes. Obviamente se van a ver diferencias porque no son los mismos actores, ni los mismos escritores, ni la misma historia. Pero sí van a reconocer nombres y posiblemente algunas de las batallas y de las situaciones van a decir... Ah, yo te vi anoche en la T. Ah, no más. El concurso de la bebedera. Es que es totalmente el modelo de Cassandra. O sea, técnicamente Cassandra está viva gracias al báculo de Ernest y Miguesto. Entonces podría salir en la historia sin ningún problema. De hecho me gustaría para que tuviera alguna justificación el hecho de la inmortalidad de Cassandra. Y de que no hizo ni movió un dedo por toda la hermandad de asesinos durante siglos y siglos y siglos. Entonces ya veremos. También por ahí todo apunta a que va a haber una lucha entre los hermanos. También la orden de los antiguos, los prototemplarios, ahí hacen acto de presencia. Allá vemos una de las cruces tan características de los templarios. Regresa la hoodie. Regresa el gorrito. Lo cual también me llena de emoción, alegría y júbilo. Assassin's Creed Valhalla, 10 de noviembre. Xbox One también en Xbox Series X con Smart Delivery. Eso quiere decir que si lo compras para el One, ya lo tienes para Serie X. Lo cual está bien ganador. También va a llegar a PlayStation 5 un par de días después. Porque la consola propiamente sale el 12 de noviembre. Afortunadamente México, lindo y querido, le tocó estar en la primera tanda de lanzamientos. Otros países lo van a tener hasta el 19 de noviembre. Pero bueno, sí va a haber Play 5. Aquí el problema es cuántos, ¿no? Porque ya están agotadas las preventas en casi todos los retailers, si no es que en todos. Pero no os preocupéis, hijos míos. Sabemos que va a haber consolas para todos, para la época de la Merry Christmas, de la Navidarks. Entonces esperemos que todo salga bien. Y los que puedan entrarle de lleno a la nueva generación, pues qué mejor, ¿no? Mis mejores deseos a todos. Quiero leer en los comentarios, si ustedes son tan amables de compartir su opinión, claro está. ¿Qué esperan? ¿Qué expectativas tienen de Valhalla? ¿Va a estar preordenado? No lo van a preordenar. Se van a esperar a las primeras reseñas. Muchos sí quedaron satisfechos con Odyssey. Me da gusto que la franquicia tenga la audiencia todavía para asegurar su vitalidad en la industria. Pero sí siento que Odyssey no es un juego de Assassin's Creed. Puede ser mil cosas, pero definitivamente no es un actor porno. Entonces, dejan en los comentarios qué expectativas tienes de Assassin's Creed y yo estaré muy, muy feliz de leerte. Vienen nuevos videos también sobre cómics. Ya está Three Jokers número 2. Joker War continúa en las páginas de Batman. Batman 99, Batman 100. El regreso del maestro Poya como a la nocturna en Nightwing 75 y también en Batman 99. Death Metal sigue con todo. Ya hay muchos one-shots. Está Multiverse End. Está Trinity Crisis. Y está Speed Demons. Entonces, hay harta cosa para platicar y harta cosa para reseñar. Cuídense y nos vemos en otra emisión aquí en The Fortress. Tomen agua y hagan ejercicio. Bye, bye.